Esta canción habla un poco y habla para todas las personas que alguna vez se enamoraron de alguien que no precisamente vive en el mismo lugar Esto es Corazón Turista Esta es la canción de White Rover En esta ciudad te veo el espíritu Hoy tu ritmo perdido Llevo firmamento Corre a mi tus latinos Llevo firmamento Te cruza tu sentido Llevo firmamento Hace que lo griebo Corazón Turista El que ha vencido Es la famosa ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!